hola hola ciudadanos de todo el mundo bienvenidos a maestros irradiando conocimiento el día de hoy en la clase de tecnología les voy a contar sobre uno de los tipos de almacenamiento externo recordemos que el almacenamiento externo son los aparatos que nos permiten guardar información por fuera del computador así es así que en esta ocasión te voy a contar sobre uno de ellos así que no se lo pierdan bueno ciudadanos el tipo de almacenamiento externo del que les estoy hablando es el disco compacto así es o también más conocido como cd y que es el cd pues como su nombre lo dice es un disco que nos permite o una herramienta de almacenamiento que nos permite guardar información extraerla de un computador y guardarla en él esta herramienta de almacenamiento permite guardar fotos vídeos información de documentos pdf archivos y muchas cosas más y otro dato curioso sobre los cd o discos compactos es que también han sido muy usados para el medio musical ya que en ellos se ha guardado mucha música y no sólo eso también es una herramienta para guardar juegos ya que así podemos ver estos cd se pueden utilizar en artefactos como plays como equipos como grabadoras como televisores como computadores entonces ha sido una herramienta de almacenamiento externo que nos nos ha permitido extraer muchísima información y la permite guardar después de éste ya viene la usb otro medio o herramienta de almacenamiento externo que nos permite guardar información pero ya está viene siendo de una manera más pequeña y viene siendo mucho más fácil pero antes se usaba era el cd muy sencillo y fue un medio muy importante para esa época a los déjame en los comentarios si en casita todavía tienen de estos cds o discos compactos y déjame también en que los usan si pueden ser en juegos música vídeos documentos o cualquier otra cosa bueno chicos hasta aquí fue el vídeo del día de hoy espero hayan aprendido un poco más sobre el disco compacto o cd otra herramienta de almacenamiento externo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube que nos encuentran como maestros irradiando conocimiento de igual manera en nuestras otras plataformas oficiales de facebook e instagram nos vemos ciudadanos en un próximo vídeo chao